y se le vino la night al bazooka, gracias coach Memo Corral y nos vamos con el tema del día, que no se le pase la mano con las calorías, adelante Diego te escuchamos. De hecho nos dijeron que bazooka va a ser el próximo participante de la nueva temporada. No, ni lo mande Dios. Estás en forma, en forma, en forma, totalmente. En forma de redonda. Lo importante es la alimentación, por eso está con nosotros el día de hoy, Brenda García Nuestra, el coach, un aplauso. Gracias, gracias. Y vamos a hablar de algo que seguramente lo leen muchísimo, que tiene que ver con cuánto calorías o en verdad escojo si el alimento tiene nutrimentos o no. ¿Es un mito o no o es bueno contar calorías? Mira, es bueno contar calorías porque sí hay muchas cosas que son muy calóricas, aunque sean saludables, entonces hay que tener un control, porque en la medida que nosotros nos pasamos de calorías, vamos a subir de peso aunque estemos comiendo cosas que son saludables. Así que yo creo que es un balance entre ambos. Pero esto es un tema, porque por ejemplo, yo voy mucho a tu radio y de repente comen galletas y me dicen, pero nada más tienen pocas calorías. Pero si tú te comes una galleta que tiene 500 calorías contra un plátano o cuatro plátanos que tienen lo mismo, ¿qué es lo mejor? ¿La galleta o el plátano? Es mucho mejor, obviamente, el plátano. El plátano. Sin el bulbo. Luego dijo el plátano. Una manzana, un plátano, un mango. Sobre todo el mango, por ejemplo, alimentos de ese tipo. Tienen mucho azúcar el mango, ¿no? Tienen mucho azúcar, pero metabólicamente funcionan diferente en tu cuerpo. Es decir, tu cuerpo los va a transformar en energía y no los va a transformar en grasa. Entonces, hay que entender muy bien de dónde provienen nuestros alimentos para que nuestro cuerpo tenga mucho más energía y no se traduzca en grasa y eventualmente en alguna enfermedad. Entonces, sí podemos comer rico. Claro, por supuesto. Y con un nivel de calorías... Sí, controlado. ¿Controlado? Controlado, sí, desde luego. Yo tengo una duda. ¿De dónde empiezas a contar las calorías? De entrada, ¿cuántas necesitas? Depende de tu metabolismo basado. ¿Promedio? Más o menos en promedio. Es que es muy difícil. De tu estatura y tu peso también, ¿no? Depende de tu estatura y de tu peso. Más o menos tú has de necesitar, digo, unas 2,500, por decir algo. 2,500 calorías. Oye, los líquidos y todo lo que pones, ¿no? Sí, y justo lo que iba a mencionar. Ya no bebo, ¿eh, Dimarco? ¿Ya no bebes? No. No, ya no. No, desde bueno. En canasta porque se me escurre. No, pero lo digo en serio. El alcohol también cuenta con calorías. Muchísimas calorías. Pero muchísimas calorías vacías. Yo tengo muchos amigos que tienen bodas el fin de semana que dejan de comer dos días y luego le entran al... ¿En serio? Pero el metabolismo... Pero eso está mal, ¿no? También porque el hígado lo pones a trabajar de muchos demás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Contamos calorías, vamos contando los panecitos? ¿En el súper o cómo? Es que hay que aprender más bien a leer etiquetas. O sea, ver tu etiqueta y decir, a ver, ¿esto me alimenta o no me alimenta? ¿Qué es la parte de la etiqueta que debes de ver? Porque vienen muchas cosas. Los ingredientes. El primer ingrediente que dice ahí es lo que más contiene. Por ejemplo, si ves un producto light que a lo mejor no tiene tantas calorías, pero en su primer ingrediente viene azúcar o grasa, definitivamente no lo compres. Y los que tienen luego mucho sodio también. O los que tienen mucho sodio. Pero si ves, por ejemplo, una fruta, tu cuerpo la va a metabolizar de una forma que se va a transformar en energía. Entonces, yo creo que hay que encontrar un balance. ¿Y todo este producto que le han puesto en etiqueta, baja en calorías, si sirve o no? A veces sí, a veces no. La mayoría de las veces no, porque cuando son bajos en calorías o light, uno, si es que tienen baja grasa, tienen mucha azúcar y viceversa. Lo reemplazan por otra cosa. Exactamente. Tienen que reemplazarlo por otra cosa. Entonces, a ver, vamos a suponer que el bazooka tiene que comer 2000 calorías. Ok. ¿Qué empieza a comer en la mañana? Yo le recomendaría huevo revuelto, no mezclaría otra proteína ahí, pero pondría algo de carbohidratos buenos. Por ejemplo, a lo mejor tortillas. Se usan las tortillas tostadas, un pan, por ejemplo. De maíz, es mejor de las de maíz que la de guía, ¿no? De maíz y de preferencia las de nopal, que tienen menos calorías. ¿Cuántas tortillas o cuántas tostaditas? Pues más o menos unas dos o tres puede ser. Dos o tres, ok. Y puedes hacerlo. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? ¿Tres o dos? Unos tres, por ejemplo. Dos es muy poquito, la verdad. Sí, dos es poquito. Y ahora está de moda que separas la yema de la clara, ya te queda nada. No, yo me como seis huevos en la mañana. Sí. Y me da hambre. Hay que tener un adiós con los huevos, porque hay gente que dice, ¿comes huevos diario? Eso es malísimo. ¿Verdad que...? Mira, hay que alternarlo, porque tu cuerpo puede generar intolerancias alimenticias. Entonces, hay que alternar los alimentos para que tu cuerpo no genere ninguna resistencia. Entonces, un día comes huevos y otro día comes... Otro día puedes comer, a lo mejor, no sé, un licuado de estos que van a ser al ratito, por ejemplo. Yo me hago mi licuado de papá Antonio, con avena, fruta congelada... Añádele un scoop de proteína a estas que vienen. Proteína de chicharro congelada. Proteína de chicharro vegana. La de leche me inflama. Ah, pues eso está perfecto. Ya comió, ya tuvo su desayuno, que a lo mejor ahí tiene 300 calorías, una cosa así. Sí, tiene 300, 400. Y van... ¿Qué sigue? Más de un snack. Para que la gente también vea como real. Sí, ¿cómo puede hacer? ¿Bazúcar real? Sí, yo soy real. Yo no soy ninguna figura de la televisión. Ni canarias son reales. Exacto, ustedes no son reales. ¿Cómo no? Un snack, por ejemplo, en las mañanas es bien recomendable la energía. Entonces, en la mañana lo que necesitas es rendir a lo largo de tu día, sí que es recomendable un snack a media mañana que tenga un poco de carbohidratos buenos, de los que hablábamos ahorita, alguna fruta, algún pan integral. Puedes hacerte inclusive si te queda hambre, en tu caso. No toda la gente tiene las mismas calorías que él, pero en el caso de él... Que yo como demasiado. ¿Sándwich? Yo también. Un sándwich con pavo a lo mejor y quitarle la mayonesa, que es lo que a lo mejor nos gorda. Pero un pan con solo la rana de pavo sabe horrible. No, un sándwich, un sándwich. Un sándwich. Le pones lechuguita, aguacate, jitomate. Exacto. Le puedes poner muchas verduras, lechuga, jitomate, aguacate. Ya terminó en media mañana, vamos a la comida. ¿Qué comes? Vamos a la comida. Tiene que haber tres macronutrimentos importantísimos ahí sí para todos. ¿Qué son? Son los carbohidratos, que puede ser arroz integral, frijoles, lentejas, una proteína. ¿Papa? No, me encanta. ¿Cervanzo? Engorda la papa, dice. ¿Cervanzo? Sí. ¿Cervanzo? ¿Cervanzo? ¿Cervanzo me encanta? Sí, camote es mucho mejor. En serio, camote, en serio, camote, en puré, camote. El puré de camote es buenísimo. ¿Y qué proteína le pones? Y yo le pondría, del tamaño de la palma de tu mano, cada uno tenemos una... O sea, si Chiquiqui tiene una palmita chiquita, si te come así, yo tengo una palmita chiquita. Pues sí, con almoblaste, Chiqui, entonces tienes que comer poquito. Yo también tengo una manita, la verdad. Pero a ver, ¿la palma o todo de aquí a acá? No, solo la palma. Ah, yo lo hago de aquí a acá. Ah, yo también. Solo la palma de la mano. ¿De qué? ¿La proteína? De proteína y puede ser... ¿De salmón? ¿Y de grosor? Sí, sí, porque el grosor más seguro. El grosor que te guste, Carla. Bueno, entonces, lo primero que me estás diciendo... No, pero el grosor no es esto, ¿no? Sí, aproximado. No, bueno, yo estoy excedido, entonces, porque... Sí, puedes tomar tu montorte. Te comes un trozo de atún así, ¿no? Y si no, pues bueno, lo divides y lo distribuyes. Entonces tiene que ser del ancho y de acá. Sí, del... O sea, esto sería un atún. Ah, dale, un atún más o menos. Es muy poquito para mí. A mí también, me da un hambre horrible. Bueno, ¿qué más? ¿Verduras? Le podemos poner vegetales, vegetales crudos también, una ensaladita, tu versión de... Tú comes así ya, sinceramente. Te lo prometo. Es vegano. Sí, soy vegana. A media mañana y en la noche porque ya... Sí, a media tarde te puedes comer igual algo de proteína con grasas, por ejemplo, almendras, algo de cacahuates, por ahí decían también algo así. Y puedes también comer algo de proteínas. Y en la noche... Y en la noche, igual, los tres macronutrimentos y sobre... Más si haces ejercicio, necesitas los tres... Pero a ver, otra vez, me perdí, ¿cuáles son esos tres macronutrimentos? Proteínas. Proteínas. Grasas. Grasas. Y carbohidratos. Carbohidratos. Grasa, o sea, como el aguacate. Aguacate. Aceite oliva. El carbohidrato, frijoles, arroz. En la noche, ¿sí conservarías el carbohidrato? Sí, sí, claro. Sobre todo, si haces ejercicio. ¿Y si no hacen? Si no hacen, pues lo podemos cortar. Entonces, eso más o menos sería unas 2,000 calorías. Aproximadamente 2,000. Entonces, si me volví loco y me tomé un refresco... Pues... Y le pusiste otras cosas, no sé. Pues bájale otra cosa, ¿no? Sí, pues bájale a los carbohidratos. Regularmente tienes que quitar... O sea, es azúcar, entonces vamos a tener que quitar algo de azúcar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el refresco sin azúcar. Es que, insisto, o sea, no es un tema de calorías. Pero por eso te digo, es gusto, entonces lo estoy intentando bajar de a poco. Sí, pues tómate las chiquitas. Sí, estoy ahorita, lo mando justo ahorita de las chiquitas. Pero a la lata normal. Podría bajarle los carbohidratos en otras... En el nuestro, tal vez, ¿no? Sí, eso puede ser. Brenda, muchísimas gracias por educarnos. Ay, gracias, chicos. Esto es un buen momento para empezar a educarnos. Y que además, ponerse a dieta o hacer un programa de alimentación, para los que estamos de este lado, no es tan complicado. Es darle la vuelta... Es más como eso, comer bien, ¿no? Porque a veces solo he dicho la palabra dieta ya nos bloqueamos. No hagan dieta. No hagan dieta. Aprendan a comer. Muchísimas gracias.